Esto dice así, mira, pero acá dice así. Cuando todo andaba mal, nos pasábamos cantando las miserias de cantar, sin apuntarle a la vida, solo cantando al azar, que buenos tiempos aquellos que no había que inventar. La ruta va dejando su cantar, no importaban los testigos negros de una curda para par, no importaba qué partido nos haría trabajar. En el aire están tus palos, que no paran de golpear, y en mi plato está el recuerdo y no me deja ir a ensayar. ¿Quién te ha visto y quién nos ve? Yo trabajo de maestro y no me alcanza pa' comer. ¿Quién te ha visto y quién nos ve? Vos sentado manejando en un camión, no sé de quién. La ruta va dejando sin cantar. Perdóname por venderte sin querer este buzón, yo compré y pagué al contado el buzón de la ilusión. Qué buenos tiempos aquellos cuando todo andaba mal, nos pasábamos cantando, solo cantando al azar. ¿Y qué cantábamos? Decía así. La ruta va dejando su cantar. La ruta va dejando su cantar. La ruta va dejando su cantar. Qué agradable la dureza, qué gracioso sea el dolor, cuando todo lo que queda es vivir de la emoción. Yo me fui pa' Buenos Aires, acusado de ladrón. Yo robé al que me ha robado casi un siglo de perdón. La ruta va dejando su cantar. Perdóname por venderte sin querer este buzón, yo compré y pagué al contado el buzón de la ilusión. Qué buenos tiempos aquellos cuando todo andaba mal, nos pasábamos cantando, solo cantando al azar. ¿Quién te ha visto y quién nos ve? Yo trabajo de maestro y no me alcanza pa' comer. ¿Quién te ha visto y quién nos ve? Vos sentado manejando en un camión, no sé. ¡Coño te ha visto y quién nos ve? ¡Coño te ha visto y quién nos ve? La ruta va dejando su cantar La ruta va dejando su cantar La ruta va dejando su cantar El último va La ruta va dejando su cantar La ruta va dejando su cantar